Su madre que la acompaña, está en la vía principal Ivana, camina pensando, tarde y tardará Ya que hoy está sola y de repente escucho unos pasos detrás Hacé la del ritmo y poco a poco se empieza a juzgar Cuida del miedo, pidiendo ayuda y la luz del día se va Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre, angustiada y no hay señal Llaman a sus autoridades y no hay señal Luego de tres días Ivana, ¿dónde estará? A hola, siete años de edad Pregunta a las mujeres, tardes con sus muñecas jugar Su primo Juan Pablo con veinte años La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar Hola, soy tu príncipe y mi princesa será Hola, quítate la ropa Hola, mamá y papá Quítatela Quita mi производito Fuera en la calle, empiezo a jugar Soy Universidad Estoy en la universidad y estudia medicina para favor salvar Un chico atractivo y cuando se presenta ¡Wow! 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 ¡Qué rica, mi amor! ¡Quiero ser como tú cuando sea grande! Y ya paremos de contar, queremos un cambiar, y ya paremos de contar, queremos un cambiar, ya paremos de contar, no la violencia contra la mujer.